La salida mohama de Isla Cristina son la joya de la corona de esta localidad costera de la provincia de Huelva. Y si a eso le suman los baños de magnesio, imaginaros, yo estoy aquí en Isla Cristina como una auténtica reina. Muy buenas. Hola, buenos días. Me han dicho que tenía que venir aquí porque aquí hay una sal maravillosa y que para mi cuerpo va a venir estupendamente. Pues sí, tenemos sal, tenemos magnesio, tenemos de todo lo que necesite. Tenemos diferentes tipos de sal, la sal de grano gordo, luego tenemos lo que es la flor de sal y la sal en escama. Esta sal la utilizamos para esfoliarnos pero junto con el magnesio. Por favor, ¿qué te parece si damos una vueltecita? Pero mira Manoli, ¿me puedes explicar qué está haciendo esa chica ahí? ¿Eso qué? Pues esta chica está cogiendo dragones rojos que tienen en la piscina. Cuéntame, ay por favor, mira qué cosa más chula. Pero ¿y estos, estos dragones rojos para qué sirven? ¿Qué cosa más bonita? Bueno, esto oxigena el agua y también es el alimento de los flamencos. A nosotros nos viene muy bien que haya en la salida para que el agua esté siempre en condiciones óptimas. El color que tiene es el que le da color a las plumas de los flamencos. Tú grábame de arriba abajo, de espalda, de perfil, de todo. Nos veo con muy buen color. De la piel fina, fina. Usted se está echando en la cabeza para no tener que ir a Turquía, ¿no? Exacto. Que usted empapese bien el pelo. ¿Para qué tanta Turquía, tanta historia? Si tenemos aquí en la Cristina un barro estupendo, más a gusto que un cochino en un chalco. Nunca mejor dicho. Bueno, pues yo también voy a probar esto del barro, ¿no? Para las pieles. Se quiere venga de mí, como le he dicho a lo de Turquía. Se quiere venga de mí. Siente cuando te he hecho un barro, mira. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de bien? Yo estupenda, muy enfoliada. Esta noche voy a buscar a mi marido en la cama y no lo voy a encontrar. ¡Ay, madre mía! Mira, está el canalillo lleno. Vamos, es que vamos. Ya se va a hacer el canalillo. Yo parece que estoy viendo a la gente flotar. ¿Es una sensación mía o no? Es que aquí se flota. Sí, sí, claro. La densidad de magnesio que tiene el agua hace que el cuerpo se vaya para arriba. Ya me voy a poner de pie para que la gente vea por dónde me llega el agua y que realmente tú estás flotando. ¿Es la primera vez que vienes a la salina? Sí. ¿Y cómo es la sensación? Dicen que es terapéutico, que viene muy bien para el cuerpo, para los músculos. Para la mente también, ¿no? Libera un poco la mente. ¿Cómo está la gusta? Mira, vamos a la vuelta. A ver, ¿me vas a llevar? ¡Sí, sí! Lucía se lo está pasando, viva conmigo. ¡A toda la costa! Mira, te llevo donde quieras. Manuela, qué bien me siento ahora mismo. Hoy no vas a darle ruido a nadie. Hoy no, porque estoy relajadísima. Pues la verdad que sí. Bueno, ya hemos terminado, ¿no? ¿O aquí todavía se pueden hacer más cosas? No, vamos, que te voy a decir una manera de utilizar la sal. Venga, Manuela, que empieza lo bueno. Un poquito de comidita. Vamos a hacer un marinado de atún. Una medida de azúcar y dos medidas de sal. ¿Qué hacemos? Pues que tú ligas la sal con el azúcar. Dulce y cerveza. Exactamente. Se tiene durante 48 horas y a los dos días lo quitamos. Metemos en agua. Y más fácil. Lo lavamos muy bien. Lo ponemos ahí en la tabla y lo cortamos. Se me está haciendo la boca agua ya, Manuela. Esto sería hasta aquí todo. Quien esté mejor que nosotros, ¿cómo tiene que estar? Porque nosotros estamos aquí como una reina. Mejor no se puede estar. Así que nada, nos quedamos aquí veraneando en Isla Cristina a toda costa. Mejor no se puede estar.